Doctora Sheinbaum, hablando de la tarea y el proceso, a ver, 2024 significa más de 20 mil cargos de elección popular, 20 mil. ¿Cómo procurar que usted como coordinadora defienda los mejores perfiles posibles y sabemos que son los mejores perfiles posibles, es decir, que sean buenos gestores públicos, que sean personas honestas, que sean personas, digamos, cuyo trabajo los respalde, que sean esos mejores perfiles sin romper la unidad, doctora? Pues esa es la gran virtud que tiene Morena y como el proceso que acabamos de seguir, que siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo y que siempre están las puertas abiertas para que se integre nuevamente. Pero lo que nos ha dado muchos resultados, recuerda que hoy somos 23 gubernaturas en el país o 22 gubernaturas y la jefatura de gobierno, ha sido las encuestas. Es decir, no le dejamos la decisión a un dirigente o a una negociación entre dirigentes, sino que la decisión la toma el pueblo de México a partir de este método, que son las encuestas en donde se toma una muestra representativa de la opinión de los mexicanos y mexicanas en un estado de la república, o en un municipio, o en un distrito electoral. Entonces van a ser muchísimas encuestas, ahí donde no haya una decisión, en donde todos estén de acuerdo en una persona, ahí se van a hacer encuestas. Y es un método que nos ha dado muchísimos resultados y lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Así no soy yo, no es el partido, no es una negociación de a quién le toca, porque eso siempre es injusto, sino le dejamos la decisión a quien tenga mucho más presencia y mayor reconocimiento en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.